Los diputados Pedro Brown, Alberto Cardemil, Roberto del Mastro, José Manuel Edwards, Christian Monkenberg, Nicolás Monkenberg, Frank Sauerbaum y la diputada Marcela Zabat visitaron a nuestra ciudad para escuchar e intercambiar ideas sobre el desarrollo de Arica y mejorar las medidas que anuncia el gobierno para el desarrollo de esta región. La verdad que ha sido una reunión muy provechosa, donde hemos visto la realidad, las inquietudes, las propuestas y cuáles son las prioridades de la región. Sabemos que aquí hay un plan Arica que le ha impulsado al gobierno, pero también sabemos que ese plan se puede mejorar mucho más en el Congreso. Trabajar en la región es un hecho bien importante destacar y está marcando un compromiso de la coalición por el cambio y de renovación nacional con el desarrollo de Arica y Perinacota y con el mejoramiento de la calidad de vida de su gente. Y está anotando la importancia geopolítica y estratégica de Arica y Perinacota. Por su parte, los dirigentes se encontraron sorprendidos y agradecidos, ya que se está tomando más en cuenta esta región. Muy positiva porque nos llama la atención, como una bancada, viene más del 50% de los diputados de renovación nacional a Arica, preocupados por la situación geopolítica que tiene en este momento. El punto principal fue analizar el proyecto de ley que está enviando el presidente de la República al Congreso sobre lo que podríamos denominar la ley Arica 3. Quede bastante conforme porque le tocamos un solo punto, para mí que era el más importante, simplificar la devolución del IVA. Y de esa forma nosotros podemos abaratar nuestra ciudad y poder competir en igualdad de condiciones con nuestros vecinos, que son Tacna e Iquique. De otra forma vamos a seguir siendo una ciudad que es cara y poco atractiva para el turista. Ha sido bastante interesante el compromiso que ha demostrado parte de la bancada de renovación nacional en conocer la realidad y enterarse de las pretensiones de los beneficios para la región de Arica y Parinacota, específicamente en todo lo que va orientado a las acciones de desarrollo, de fomento, de actividades productivas y de beneficios tributarios. El punto principal de esta reunión fue analizar el proyecto de ley que está mandando el presidente de la República al Congreso para desarrollar esta región. Ahora quedan abiertos los caminos y relaciones para trabajar en conjunto en el Congreso para así introducir las modificaciones que se plantean y que no habían sido consideradas con anterioridad.